¿Qué es el monóculo sin cristal? El monóculo de nuevo rico que brilla bajo la luz espléndida de las arañas y que le da a uno un tono de varón, de varón de algo. Con estas dos elementos sencillos voy siguiendo la ruta de las cosas. También dependen mis observaciones de cómo observo vis a vis la realidad de la vida. Por ejemplo, mis observaciones del corral. Yo sé hacer el canto del gallo, que es una cosa que casi todo el mundo sabe. Pero estas otras cosas más sencillas del corral. Por ejemplo, este despertar en la tarde caliginosa de todo el gallinero. Esta cosa lenta. Esos gritos de locura que brotan del corral caliente por agosto. Son alborotos de todo el pueblo, que son la raya con que se señala toda la dimensión del paisaje. Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero, para los discursos, tengo otro elemento inapreciable. Elemento que lleva tras mí las multitudes. Porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, hinchazón de la elocuencia. Y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiendo a hacer el ambiente y redondeando la oración, gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar cinco razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por cinco razones, tenéis que seguir este camino. Cinco razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado. Esta mano sirve para en la tempestad del público calmarla plenamente. Y por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar su planear. Porque esta cosa que tiene el orador de aviador, se remonta, parece que va seguro en sus palabras. De pronto, se rompe la cabeza en una de ellas. Señala la caída en barrena en esa palabra que le falla. Pero el orador que se domina, espera el momento en que planear. Y entonces, su mano va trabajándose, va descendiendo, va señalando el párrafo final. Esto suele ser muy largo en los oradores, porque buscan terreno a propósito, como también lo es en los aviadores, que necesitan su terreno a dos. El orador, entonces, ve que hay en la mesa un pintero, un vaso de agua, tiene miedo de caer en el pintero o en el vaso de agua. Y entonces, con gran lentitud, para no caer tampoco en una pluma en punta, el orador, tomando sus medidas, concentrándose, coloca su mano sobre la mesa. Gracias. Gracias.